Música 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 Y la mano viene arriba, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y todos a bailar en los pies de mi pollo Y la mano viene a veces de mi pollo Y todos a bailar en los pies de mi pollo Y que baila en los pies de mi pollo Música 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 Música